Arroba Julio Sánchez Cristo Oficial Bueno, yo diría que son dos libros que presentan pues una faceta en la que Colombia quiere vivir la reconciliación Pablo Escobar, mi padre, de Juan Pablo Escobar que ahora se llama Sebastián Marroquín y el otro se llama No elegí ser el hijo del cartel por William Rodríguez el uno es hijo de Pablo Escobar y el otro es hijo de Miguel Rodríguez Orijuela archienemigos hicieron todo lo posible por matarse entre ellos lo interesante es que hay un denominador común el de Escobar refleja la notable cercanía que el capo Pablo tenía con su hijo desde siempre incluso en el instante de su muerte hablaron por teléfono y esa llamada telefónica fue la que sirvió para darle de baja en el de William muestra un permanente rompimiento familiar al punto de que a los seis años la mamá de William lo saca del país se lo lleva a los Estados Unidos para separarlo de Miguel Rodríguez quien pues tenía una vida bastante desordenada por aquella época llega y se encuentra con un padre distante con un padre que tenía otra familia y lo obliga a vivir con su tío Gilberto en el libro de Escobar queda claro que la familia siempre supo que Pablo era narcotraficante en el de Rodríguez él asegura que él y sus primos que eran una cantidad solo supieron que Gilberto era narco cuando se conoció la noticia de su captura en España es decir, William lo supo a los 28 años el libro de Escobar refleja la riqueza desde la ignorancia es decir, los Escobar nadaban en dinero pero el derroche era ostentoso, exagerado lo que nos contó en la entrevista las flores traídas desde Bogotá todas las semanas las tarjetas de invitación hechas en Suiza en el libro de William se muestra unos capos más refinados convencidos de que la educación era primordial y por eso enviaron a sus hijos a prestigiosas universidades eran más discretos y ascendieron en la escala social fueron prestantes empresarios estuvieron en las Omedios tuvieron una cadena de radio tuvieron un banco presidieron la General Motors los libros de Escobar y de Rodríguez coinciden en que Juan Pablo y William vivieron intensamente la guerra y fueron testigos de decenas de episodios violentos todos protagonizados por sus mayores los dos sobrevivieron a dos atentados ordenados por Pablo, Miguel y Gilberto los dos Juan Pablo y Miguel también vieron de cerca el poder corruptor del dinero y supieron de cerca lo que era corromper el Congreso Pablo fue representante y Miguel y Gilberto cooptaron decenas de políticos para favorecer sus intereses Pablo quería llegar al Congreso Miguel y Gilberto querían comprar el Congreso y compraron el Congreso y compraron un presidente los dos libros tienen una diferencia fundamental cómo se resuelve un caso y cómo se resuelve otro Juan Pablo estuvo con su padre hasta que lo mataron Miguel por esa distancia que tenía con su hijo enfrentó un problema muy delicado y es que William le tocó toda la extradición de ellos luego huir y luego entregarse en los Estados Unidos las diferencias familiares de siempre terminaron en que él tuvo que acusar a su padre y a su tío de sus delitos a propósito de los dos libros que ahora llegan a Colombia con el sello de Planeta los saludamos a ambos Sebastián Juan Pablo gracias por estar con nosotros buenos días Julio buenos días buenos días para ti para todos los días y para William William buenos días buenos días William un saludo especial para ti y para todo tu grupo de trabajo y para Juan Pablo Juan Pablo ustedes han seguido hablando después de que pues han tenido estos acercamientos y de haber vivido escondidos evitando que sus padres se mataran entre sí ¿cómo ha sido esta relación después de que ambos pues iniciaron una nueva vida? pues Julio yo te diría que de hecho la primera vez que tenemos la oportunidad de charlar directamente con William yo lo he hecho con algunos otros hijos pero en este caso el más reciente con el que tuve conversaciones fue con uno de los hijos de Santa Cruz Londoña pero no con no con William es la primera vez que tenemos la oportunidad de de comunicarnos pues no tenía ni idea pues William yo creo que aquí sobramos los periodistas yo me imagino que usted tiene muchas cosas que preguntarle y Juan Pablo usted así es de que adelante William ahí lo dijo ahí lo dejo con Sebastián Marroquín Juan Pablo no para mí es un placer conocerte es la primera vez que tenemos la oportunidad de charlar he seguido de cerca tu proceso lo admiro porque ha sido un hombre que no participaste en las actividades delictivas de tu padre y tuviste el valor de salir y afrontar con cabeza en alto unos pecados que no fueron tuyos y pienso que has hecho una gran labor no pienso que pienso que has ayudado a descifrar muchas incógnitas que de pronto la gente tenía de lo que fue tu padre y pues te felicito creo que has cogido el camino que eres y para adelante pues hombre William te agradezco mucho por ese reconocimiento por esas palabras para mí no son menores justamente viviendo de ti unas familias que históricamente estuvimos enfrentadas por a veces por cuestiones que desconocemos y que nunca apoyamos y simplemente pues lo que yo estoy haciendo es lo que deberíamos de hacer todos los colombianos es de buscar desde todas las maneras posibles los caminos de la paz por nuestros hijos por nuestro futuro como familias y como personas y como país y te agradezco que tú reconozcas mi misión en la vida que he encontrado a pesar de tanta violencia y tanta destrucción que generó mi propio padre no solamente contra tu familia sino contra el país entero pues nunca apoyé esa violencia y la primera vez que tuve la oportunidad de alejarme definitivamente de ese mundo lo hice sin dudarlo sin que por ello pues haya renunciado a los afectos hacia mi padre pero celebro que podamos tener una conversación de estas con tranquilidad y con paz pues porque espero que sirva de más de ejemplo para muchos colombianos que entiendan que no debemos heredar los odios no debemos continuar con esos legados de violencia que que heredamos entre comillas pero que claramente podemos dar pasos diferentes que nos permitan encontrar la paz para nuestras familias y nuestro país que aquellos que hemos vivido la guerra tan de cerca valoramos infinitamente lo que significa la paz y le echamos constantemente para que prevalezca William su padre y su tío ordenaron matar a Juan Pablo y a su familia y les pusieron una bomba en el edificio Mónaco usted en ese momento donde estaba y cuando supo de eso Julio eso fue en el 88 pues yo estaba alejado totalmente de toda actividad relacionada con lo que mi papá hacía yo era en ese momento estaba creo que estudiando mi carrera de abogacía supe el atentado pero lo que se comentaba porque yo estaba muy alejado de todo ese mundo era que había sido una decisión tomada porque ellos ya sabían que Pablo estaba detrás de ellos y creo que habían encontrado una información en un allanamiento que hicieron en una finca en Medellín donde caen y lo cogen creo que el bizcocho o algo así toda la información de inteligencia de todos nuestros hogares y todo pues fue una decisión lamentable yo no puedo aquí venir a justificar actos de violencia así sea en defensa propia pero una guerra atroz que desafortunadamente vivimos ni él ni yo tuvimos participación en ningún hecho en esa guerra estuvimos totalmente armados pero pues sí él desafortunadamente fue tocado ese momento por esa bomba que se puso en el edificio de Mónaco Juan Pablo y de parte de ustedes pues hubo la orden de acabar con la vida de William cuando él ya estaba en Cali llegaron a un restaurante mataron a los guardaespaldas William estaba con unos compañeros de universidad los mataron yo quiero aclarar que esa cosa eso no fue eso fue un acto totalmente diferente eso fue el cartel del norte del valle liderado por Orlando Henao y Varela que atentaron contra mi vida en el año 96 ahí no tuvo ninguna participación el cartel de Medellín ya había sido totalmente atentado por el gobierno y fue el cartel del norte del valle el que atentó contra la vida mía y mis amigos ¿Qué actos de violencia recibió la familia Rodríguez de parte del cartel de Medellín? Julio fue conocido público de que más de más de 40 establecimientos públicos de Roca la Reba fueron volados por el señor por orden del señor Escobar perdimos gente del servicio de seguridad de nosotros dependiendo nuestra vida y pues fue lo poco que conocí también hubo varios atentados frustrados en contra de mi padre uno en la entrada de Ciudad Jardín una bomba fue activada afortunadamente mi padre ya había pasado y se salvó fueron varios actos en una guerra demencial que pues nunca entendí por qué personas que están en el mismo gremio crean de pronto luchar al lado siempre buscaron una rebelidad si Juan Pablo como que va a pasar con estos libros es decir ustedes piensan hacer qué tipo de presentación de los libros pues la verdad es que con los libros uno quisiera que pasen cosas pero realmente no va a pasar absolutamente nada simplemente creo que es importante que queden registro de esos documentos históricos que creo que son escritos con un amplio sentido de la responsabilidad de lo que implica reconocer todos estos crímenes cometidos por nuestros padres y reconocer todo el sufrimiento que el que apagó el país pero realmente a partir de ahí no va a pasar nada en el libro se hacen menciones a muchas cosas que pues que no deberían de pasar inadvertidas pero pasaron y no importa lo importante es que haya quedado un documento serio real de lo que vivimos los colombianos y lo que se vivió al interior de la familia del padre al margen de las versiones oficiales que nos han contado historias pues muy diferentes y creo que sirven y contribuyen para que no se desinforme la gente y el país y para que podamos aprender de esas historias para que no se repitan en el futuro William Juan Pablo en su libro cuenta de mucho mucho dinero y que vio mucho dinero durante su niñez ¿cómo fue su niñez? cuéntenos un poquito pues mi niñez como junto Julio a los 6 años mi madre decide traslarse a los Estados Unidos y me trae con ella fue una situación difícil económica hasta los 10 años ella era una mujer que trabajaba 9, 10 horas en el día y tenía mucho contacto con ella porque se iba y volvía luego decidimos volver y ya me encuentro otra realidad me tocó aquí ya mi padre un empresario importante en ese momento lo conozco así él no decide yo decido irme a vivir con una tía mía que se llama María era la primera esposa de Gilberto mi tío Gilberto y con mis primos y vivimos una vida cómoda pero no de mucha de mucho lujo porque mi tía era una mujer de otros valores de otros principios era una mujer que nos enseñó a ganarnos las cosas a que todo era por mérito y de acuerdo a nuestro nivel académico teníamos posibilidades de acceder a privilegios y perdíamos una o dos materias no podíamos ni viajar con ella al exterior que eran más o menos nuestras vacaciones y viví en ese en un mundo de lujo pero no de santidades porque mi tía era una mujer que tenía unos valores totalmente diferentes pero luego cuando ya asumí en un momento mi parte profesional y mi parte mi participación dentro de esta familia ya siendo protagonista sí tuve varios lujos pero no fueron lujos como de pronto Juan Pablo tuvo en su niñez Juan Pablo usted ya se reunió con víctimas de su padre como los hijos de Luis Carlos Galán de Rodrigo Lara y pues no le alcanzaría el tiempo para reunirse con tantas víctimas que dejó su padre ¿hay alguna en especial que le gustaría ver y tal vez también ofrecerle una disculpa? Julio yo he dicho que no me cansaré nunca de pedir perdón de una manera muy respetuosa a todas las víctimas de mi padre no sabemos no hay un registro de víctimas tampoco oficial a lo largo del camino he conocido que no solamente a los hijos de Luis Carlos Galán y Rodrigo Lara sino también a muchas otras víctimas del conflicto familiares de personas que murieron en el atentado a la vivienda de Avianca y también hijos de policías asesinados muchas personas con las que he tenido la posibilidad de dialogar narcotraficantes también que se asentaron en una época con mi padre y que sufrieron la baja de muchos de sus familiares gente que tiene dolor muy legítimo y que nos odia a mi padre a la figura de mi padre y entiendo que yo me he querido aceptar con mucho respeto a todos ellos sin excepción nunca dejaré de hacerlo y espero tener la mayor cantidad de oportunidades posible porque creo que esa es la única manera en que podemos reinventarnos como país a través del diálogo y de la de la reconciliación y del perdón porque si no seguiremos arrepentando odios que no le aportan nada positivo al país y que nos terminan destruyendo a todos como sociedad Juan Pablo muchas gracias por atendernos desde Argentina ha sido usted muy amable muchas gracias un abrazo para todos muchas gracias Juan Pablo William yo si tengo una duda sobre su libro su libro inicialmente bueno hemos hablado varias veces al aire y en privado y con usted he tenido la oportunidad de reunirme en los Estados Unidos para preguntarle sobre muchos temas de su padre y de su tío el libro originalmente lo compra Random House y nunca lo conocimos en Colombia ahora Planeta lo saca usted tiene claro por qué Random House no lo sacó en Colombia y al sacarlo Planeta Planeta editó o modificó algo del contenido lo que pasa Julio es que primero hubo un problema en ese momento Random House era Santillana Santillana según lo que me explicaron las editoras de los Estados Unidos eran las personas que tenían la editorial en Colombia no publican este tipo de temas también era un libro que mucha gente no quería que de pronto saliera porque pues cuenta muchas verdades que sucedieron en una época oscura de nuestra historia y luego Planeta se interesa por el libro y lo mejoramos un poco metimos algunos temas que de pronto hayan quedado por fuera y yo pienso que es un libro más completo y más más acorde a la realidad de los hechos que pasaron en Colombia en esa época inicialmente tenía el que yo conocí 192 páginas este lo veo con 268 páginas es decir que usted escribió más claro porque había un capítulo que no se había metido ahí que era mi sometimiento mucha gente dice que yo entregué a mi padre y eso pues en cierta manera yo creo que no es así yo hice lo correcto me sometí a la justicia americana después de esperar cuatro años estando prójugo esperando que mi padre y mi tío tomaran una decisión que era lo más inteligente en ese momento para la familia no lo hicieron porque como en la otra entrevista que hablamos jugaron a de pronto lograr quedarse en Colombia a través de todas las relaciones que tenían en el mundo de la política desafortunadamente no porque haya sido el presidente Uribe presidente en ese momento de Colombia sino porque no tenía ningún acercamiento con nosotros extraditar a mi padre y mi tío en ese momento mi papá lo extraditaron el 13 de marzo del 2005 él me promete que me va a buscar un acercamiento que me va a buscar una posibilidad para que yo me someta comienzan a negociar y pasan siete meses no aparece esa posibilidad le mando una carta donde le digo que ya no puedo aguantar más porque me van a coger llevo cuatro años prófugo no tengo donde extenderme más y que me voy a someter y me manda a decir que no que siga esperando ya era era casi imposible Julio mantenerme en libertad porque pues en ese momento estaban dando dos millones de dólares por mí y pues tomo una decisión de entregarme y en ese en ese capítulo relato todo por qué me entregué cómo me entregué qué fue lo que pasó porque al final yo acepté mi responsabilidad y si todo y las personas que saben derechos saben que la responsabilidad penal es individual yo acepté mis cargos y si eso perjudicó a mi padre pues desafortunadamente para él pero tampoco pero tampoco la gente cuenta que cuando me entregué puse dentro de mi acuerdo que 28 personas de mi familia los hijos de Gilberto los hijos de mi padre las hermanas de mi padre y de mi tío tuvieran unos beneficios por mi entrega donde se sacarían de la lista Clinton donde los dejarían de perseguir el gobierno americano ya existían una posibilidad de que otras cuatro personas de mi familia tres hijos de Gilberto y uno de mi padre fueran extraditados a los Estados Unidos con mi entrega separó todos esos procesos y pues Julio yo esperé fui uno de los soldados más fieles que tuvo mi papá al lado lo esperé hasta que lo montaron en el avión de un pantalón gris o una camisa azul y ese día sabía que mi padre había perdido una guerra de más de 20 años en contra del imperio americano ya tenía que buscar una posibilidad para mí y para mis dos hijas y mi esposa pues en el libro está esa historia está la historia del fútbol que fue una gran pasión de Miguel toda la historia de lo que pasó con el América de Cali desde 1979 cuando Miguel regaló tres jugadores al club Juan Manuel Bataglia Gerardo González y Carlos Alberto Gai sus contrataciones Gabriel Ochoa el Willy en fin los cinco títulos en línea los tres subcampeonatos en la Copa Libertadores pero también todo lo que había detrás para mover ese equipo como se movió está la relación de Gilberto con Chepes Santa Cruz con el Papa Negro el primer gran narco del Valle del Cauca Benjamín Herrera están los viajes a Bolivia al Perú estoy viendo que está el el momento en que él se se conoce con un agente del que hemos hablado mucho aquí Edward Kaserowski que curiosamente mantiene todavía una línea de contacto con William Rodríguez y esa es una parte muy dramática del libro cuando él le dice hola señor Kaserowski soy William Rodríguez me le entrego usted ganó la extradición de sus padres lo que hemos contado de la vida familiar las capturas en Cali de las que hemos tenido testimonios los doce del patíbulo la catedral el bloque de búsqueda la muerte del mexicano la guerra que se desencadenó con Pablo Escobar como contamos el episodio del edificio Mónaco el matrimonio como le tocó casarse a William prácticamente sin que nadie supiera una fiesta a la que su padre y su tío asistirían y no se sabía donde iba a ser porque las tropas y los aviones los estaban buscando la muerte de Pablo Escobar y un capítulo del que hemos hablado muchísimas veces la financiación de la campaña de Ernesto Samper en 1994 dice en el libro que la realidad de la plata fueron 10 millones de dólares no solo en la segunda vuelta fueron 4 en la primera y 6 en la segunda y pues está todo el movimiento del dinero ese avión 24 horas que usaba Alberto Giraldo para llevar y traer razones ya que no podían hablar por teléfono por haber hablado por teléfono fue que los cogieron en el avión en que viajaba Santiago Medina le decían a otro personaje de Miguel el ovejo y luego pues un pedazo que también William ha contado en estos micrófonos pero que no no sé si en el libro esta vez tiene como probarlo es su reunión en la escuela de caballería con Fernando Botero Horacio Serpa y Ignacio Londoño ese ha sido un episodio en el que él reitera que eso pasó y Horacio Serpa insiste en que no pasó una noche William Chavarriaga y El Gordo como le decían llegaron a la escuela de caballería y estaban allá Fernando Botero y Horacio Serpa yo no sé si el libro tiene como probar ese hecho o es simplemente su palabra William pues es una palabra mía en julio y también pues Botero creo que se lo ha reconocido al señor Caseroski en un momento donde Eduard quiso judicializar algunos políticos colombianos cuando me entregan en el 2006 pero desafortunadamente para Colombia digo yo iba en contra de las políticas de Estado de los Estados Unidos en ese momento que no quería cerrar la puerta de las extradiciones porque estaban en capilla los jefes del cartel del norte y los paramilitares entonces Botero le reconoció a Caseroski lo que fue una verdad donde estuvimos Chavarriaga el senador ahora Horacio Serpa y el ministro Botero Nacho me ayudó en un momento a coordinar la visita pero Nacho no quiso participar de esa reunión porque no era de su convencia ustedes querían que en el famoso debate no estuviera Horacio Serpa y lo convencieron de no estar en el debate porque usted le sacó en cara que él personalmente le había entregado 50 mil dólares a Jeine Mogollón para absorber a Ernesto Samper en la comisión de acusaciones usted tiene como probar eso yo le entregué a Jeine Mogollón 50 mil dólares de toleración del presidente y eso es lo que le saqué en cara al doctor Serpa en esa reunión eso fue una segunda reunión que tuve en un apartamento por la séptima donde vivía el viceministro de justicia en ese momento era un momento trascendental para nosotros no estábamos jugando nuestro futuro económico de nuestra familia estábamos peleando la ley de extinción de dominio y siempre el doctor Horacio con su gran orator nos derrotaba en el último debate lo convencemos y hay un episodio que es claro él no asiste a uno de los debates principales de la lucha en contra del narcotráfico que era la ley de extinción de dominio y va a una homenaje a Bernanke Bermeja que eso está claro porque no asistió y como le dije al doctor Horacio dice que yo soy un mentiroso y que pues ¿por qué creería un delincuente? yo quiero decirle muy claro hay una diferencia entre él y yo yo ya soy un ex delincuente porque yo ya pagué por mis pecados él nunca los va a pagar porque como dijo Juan Pablo esto es una esto es una historia que uno tiene que contar como dijo muy bien el expresidente Pastrana las memorias olvidadas que mucha gente quiere echarle tierrita porque hay mucha gente involucrada en esto no es de nombres mi libro si tú analizas estos nombres están podría haber nombrado más de 300 personas con las que tuve participación directa dentro de la política la policía pero pero William la pregunta es concreta usted puede probar que le entregó 50 mil dólares a Heine Mogollón para la absolución de Ernesto Samper en la comisión de acusación no no puedo probar tengo ¿qué podría hacer? y siempre lo he dicho si yo estoy diciendo mentiras estoy dispuesto a someterme a cualquier prueba de la verdad igual les digo a ellos que llegamos yo no tengo ningún problema no tengo ningún temor porque no estoy diciendo mentiras nosotros no no éramos de los que grabábamos ni pedíamos recibo no nosotros éramos gente que éramos legales contra con nuestros aliados en ese momento que eran ellos nosotros no teníamos por qué tener grabaciones ni nada porque como dice Juan Pablo en su libro estos tipos pedía andan en vestido y son unos grandes señores pero de noche salen a veces con nosotros para que nosotros hagamos el trabajo sucio de ellos William gracias por atendernos hace usted muy amable con la W entonces el libro el libro que estaba de alguna manera vetado en Colombia va a aparecer con la el sello de Planeta acompáñenos en el canal de YouTube arroba Julio Sánchez Cristo oficial de la W de la W Gracias por ver el video.